¡Prepárate! Producciones Nazaret Nazaret Producciones Internacional, audio y video al servicio del pueblo cristiano como grupos, cantantes y solistas Producciones Nazaret Nazaret presenta Presentamos al cantante Gualberto Juárez y su grupo, escogido del Espíritu Santo de la Iglesia de Dios Evangelio Completo del Cacerío, el Chilipal, el Zapote Huilco, Nuevo Etenango, Guatemala Presenta su volumen número 6 con el tema ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! El Evangelio es poder de Dios El Evangelio es poder de Dios El Evangelio es poder de Dios Con ustedes, Gualberto Juárez y su grupo, escogido del Espíritu Santo ¡Gualberto Juárez! ¡Gualberto Juárez! ¡Gualberto Juárez! ¡Gualberto Juárez! El Evangelio es poder de Dios